Cuando te encuentras con una caja llamada Jack y dentro de ella está un payaso que se ve así, nada bueno puede pasar. Hoy te resumo con spoilers, Jack en la caja maldita. Este tipo estaba un día buscando tesoros y se encontró esta caja, la llevó a la casa y vio a este payaso y se puso recontento y se la mostró a la esposa, pero... Cuando el hombre fue a ver ya era tarde. Tiempo después conocemos a Casey quien va a trabajar en un museo y este es su primer día. La primera tarea es organizar el museo junto con su nueva compañera Lisa y encuentran la caja de música. Para abrirla deben formar la palabra Jack y girar esa perilla y eso hace que salga el payaso. En la noche unos ladrones entran a robar el museo, uno de ellos ve a Jack y lo insulta. La caja se cierra, pero se abre de nuevo dejándonos ver esa garra. Este ladrón ya valió madres. El otro ve a Jack y va a esconderse, pero de nada sirve. La caja vuelve a cerrarse de nuevo. Casey le cuenta a Lisa que no puede dormir bien. Él sueña con una mujer que lo llama al verse perseguida. Al otro día nuestro protagonista llega al museo y se da en cuenta que lo han robado. En ese momento llega un especialista que Lisa había llamado para revisar la caja y su origen. Allí sabemos que la caja es de la época victoriana. Este tipo de artefactos podían tener varios usos, como juguetes para niños o para usos de magia negra de hechicería. Creo que este no era un juguete para niños. Esta caja se hizo para guardar demonios, mantenerlos encerrados, pero cuando abres la caja, el demonio sale y mata a los que lo rodean. Él le resta atención, diciendo que es solo una historia, pero que si quiere le recomienda a alguien que sabe de lo paranormal. Al poco tiempo una mujer llega al museo para ver sus obras, pero Casey está dormido. Ella se va sola por el lugar y ve la caja. De un momento a otro, la luz se va y ella empieza a gritar. El tipo despierta. Ella grita porque el payaso llegó a matarla y le corta la vena. En ese momento, el número de la caja cambia a 3. Casey llega al lugar, pero como no ve a nadie, cree que fue un sueño. Por la ciudad hay carteles de desaparecidos de la mujer y de los dos ladrones. Si te está gustando el video deja tu like para que más personas puedan verlo. Casey busca en Google al tipo que le recomendó el experto. En la página web, hay una sección especial para los payasos malditos en la caja. Allí conocemos que su objetivo es tomar 6 almas. Cuando lo hace, vuelve a quedarse encerrado por un tiempo. En el momento que Casey ve esto, el payaso voltea a mirarlo de forma siniestra, pero antes de que él lo note, llega la dueña del museo. Él la pone al día sobre el robo, pero ya dice que todas las cosas están, que no alcanzaron a robar nada. Luego de esto, Casey lleva la caja a la sección de juguetes. Ya dije que eso no era un juguete, en fin. Todos salen del museo, excepto la de la limpieza, que se acerca al payaso y dice lo que todos pensamos, que ningún niño se va a querer acercar a él. Malevoro cucarachón se nos pone sentimental y se va a las escaleras. La señora, asustada, trata de irse por otra salida, pero Jack las cierra todas y toma su alma. Como ya es costumbre, el número de la caja cambia a 4. Luego, nos enteramos que la mujer con la que sueña Casey era su ex prometida, que murió en parte porque él ignoró sus mensajes y no fue a ayudarla. Justo ahí, llega un detective de la policía que fue informado de la desaparición de la empleada del museo. Es la cuarta desaparecida del pueblo en solo una semana. Casey recuerda que el payaso movió la cabeza, pero no le dice nada al policía, no le creerá. Pero él sabe que esa caja puede tener que ver con las desapariciones. Él se pone en modo actividad paranormal y deja una cámara grabando a Jack. La deja ahí y sale a llamar a alguien para que le ayude a saber cómo ubicar al experto en demonios que googleó días atrás. Al regresar, oh sorpresa, no hay cámara, se va la luz y poco se puede ver. Al voltear, encuentra la caja lejos de donde estaba, la luz de la linterna se apaga y… Pero Jack no lo mata, solo lo ajusta y lo lastima en la frente. Al otro día, él quiere mostrarle el video a su compañera, pero no se ve nada raro y la grabación se corta. Él le explica a ella la teoría del demonio en la caja, pero ella no le cree nada, dice que son patrañas. Él sube a donde encontraron la caja y ve una nota de la que no se dio cuenta antes. Es del antiguo dueño que vimos al principio. Casey gorlea su nombre y vemos que su mujer desapareció y a él lo acusaron de matarla. Casey fue a la casa de Norman, quien no lo quiere ver ahí, pero cuando Casey le dice que tiene la caja y ve al payaso lo deja entrar. Norman llegó a pensar que él mismo pudo haberlo hecho, pero luego se convenció de que había sido el payaso. De igual forma, tuvo que declararse culpable y pagó 10 años de prisión. Norman le aconseja que se vaya de la ciudad lo más lejos posible de la caja, así no lo culparán a él de las desapariciones. Casey piensa irse de la ciudad, pero raramente ve a su exnovia muerta y ella le dice que no huya y no ignora el peligro como lo hizo con ella. Así que Casey se arma de valor y se va al museo. Hace la solución fácil, va por la caja y la quema y ya, todo acabó. No, porque la caja vuelve a aparecer misteriosamente. El payaso empieza a salir de la caja y él huye, pero Jack lo encuentra y lo golpea, pero no lo mata, otra vez. Al otro día, Lisa llega al museo y lo encuentra inconsciente cerca de la caja. La dueña del museo le dice a Casey que Lisa ya le contó su teoría y lo despide por tener esa idea tan fuera de sentido. Cuando él está en el auto, lo llaman y le dicen que ya encontraron al experto en demonios, mientras la dueña del museo guarda la caja. Casey llega a donde el demonólogo y él nos explica que como nuestro protagonista vio la caja y liberó al demonio, este no lo va a matar, en una especie de gratitud, y que solo Casey puede detenerlo con un ritual. Mientras eso pasaba en el museo, la caja se abrió y se tragó a la dueña del museo. El ritual es este, cuando el demonio esté medio débil, Casey debe decir demonios de destierro, pero no debe quedar ningún objeto del payaso fuera de la caja o sino el demonio volverá y el ritual será inútil. Lisa llega al museo solo para encontrarse el cuerpo de la dueña, ya hay cinco víctimas así que adivinen quién será la próxima. El payaso empieza a salir y Lisa empieza a correr, Jack la deja sin salida y la ataca, en ese momento llega Casey, pero el payaso lo golpea y lo deja fuera de base y vuelve con Lisa. Casey se recupera y ataca al payaso, el cual queda débil y es ahí cuando Casey grita lo que debe decir y la caja se cierra. Casey va a ver a Lisa que está herida, pero llega la policía que ella había llamado antes y detienen a nuestro amigo culpándolo de todo. Lisa, quien sabe la verdad, va a buscar al demonólogo y le dice que quiere defender a Casey, pero es muy complejo ya que no le van a creer esa teoría. Él le dice que deben terminar el ritual, por cada vida que tomó el demonio son tres años más de vida para él. La caja deberá estar enterrada por 15 años para que el demonio se destruya solo. La policía está interrogando a Casey, pero no le creen, el policía le muestra la evidencia y en ellas ve la garra de Jack. Recuerden que si algo del payaso quedaba afuera, él volvería por sus víctimas y así fue. Mientras Lisa lo enterraba, él salió y terminó con sus seis víctimas. Casey fue encarcelado en un psiquiátrico. Ahora hay cosas que no tienen lógica legalmente para acusar de asesinato de alguien, debe haber un cuerpo. No podían haber culpado a Casey de cuatro muertes, pues no podían probar que esas personas realmente murieron, ya que el demonio las metió en la caja. Pero bueno, es una película. Mi nombre es Alejandro Solanz, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, si lo acabas de hacer te doy la bienvenida al canal de los cinefanáticos, te dejo un video que te pueda interesar y nuestra playlist de películas de terror.